Introducción. Tal vez tenga curiosidad sobre el hombre que escribiría un libro titulado Cuando pecadores dicen acepto. Mi nombre es Dave, y bueno, soy pecador. Haber dicho acepto hace 25 años a mi hermosa esposa no resolvió ese problema, lo multiplicó por 10. Las personas comprometidas a veces se pueden preguntar si la palabra acepto tiene poderes mágicos que nos encantarán y nos transformarán en personas instintivamente no egoístas y afectuosas. No los tiene. ¿Hubiera yo dicho acepto si hubiera sabido lo que acepto realmente significaba? Sin duda. ¿La amplia sonrisa en mis fotos de boda se percibiría un poco menos confiada y un poco más, como lo digo, desesperada? Con toda certeza. ¿Qué quiero comunicar cuando digo que soy pecador? Imagínese a un hombre llevando túnica de penitente, postrado en el suelo, echando tierra sobre su cabeza en vergüenza. No, olvide eso. Imagínese mejor lo siguiente. Antes yo tenía un sistema infalible para aspirar mi coche. Con solo 50 centavos y 4 minutos yo podía utilizar mis tapetes como mesa de quirófano. La clave se encuentra en la colocación de las alfombrías en pies ágiles y en puertas abiertas. Una vez que la máquina cobraba vida, yo trabajaba como un agujero negro humano, chupando con la aspiradora todo lo que no estaba atado al coche. Claro que había un costo. Perdí papeles importantes, cheques y hasta una o dos mascotas. Pero siempre hay víctimas en el mantenimiento de un sistema con orden. Era mi manera de hacerlo. La única manera. ¿Nunca le ha pasado que está tan dedicado a su manera de hacer las cosas que eso le vuelve, pues, medio tonto? Un día, en el lavado de coches, deposité mis dos monedas y giré rápido a trabajar solo para golpearme la rodilla contra la puerta abierta. El contundente impacto a mi rodilla fue tan agudo que mis piernas se doblaron. Mientras gemí allí postrado, el zumbido tenue de la aspiradora penetró mi conciencia recordándome que segundos preciosos se me estaban escapando. Sabía que el sistema limpia autos de 4 minutos de Dave estaba en peligro. Variado con dolor y sosteniendo mi rodilla punzante tambaleante, me puse de pie y me arrojé dentro del auto. Todavía se habla de ese espectáculo en el servicio de lavado de autos. Pero que conste en el acta que exitosamente limpie el auto entero en los 4 minutos requeridos. Es obvio que tengo un ánimo un tanto ridículo para competir. Tal vez piense que un hombre que ha aconsejado a parejas por más de 21 años ya debería haber superado ese tipo de conducta. Continúe leyendo. Es peor de lo que piensa. Tengo problemas de control. Agréguele a eso que me encanta tener la razón. Eso quiere decir que tiendo a ver las opiniones de los demás como inferiores. Odio estar equivocado. También a veces lo que la gente piensa de mí determina lo que hago. Me preocupo por problemas que no puedo resolver. Descubrirá mucho más acerca de mi conjunto particular de motivaciones mixtas a través de este libro. Pero le aseguro que cuanto más a mí me conozca, más admirará a mi esposa. Encontré un pasaje en la Biblia que describe mi mayor problema y el reto más grande en mi matrimonio. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el de la espíritu es contra la carne, pues estos se oponen el uno al otro. De manera que no podéis hacer lo que deseáis. Galatas 5.17. Lo que me encanta de este pasaje no es sólo que describe mi vida tan bien, sino que fue escrito por alguien que podía suponerse que ya habría resuelto los problemas de pecado en la vida. ¿No fue Pablo el que escribió todo lo puedo en Cristo que me fortalece? Filipenses 4.13. Cierto, pero también es el que confesó miserable de mí. ¿Quién me libertará de este cuerpo de muerte? Romano 7.24. ¿Pablo era miserable? ¿Cómo es que funciona eso? Vaya, ha de haber sido muy malo. ¿Pero qué si le digo que un gran matrimonio, una unión que glorifica a Dios, que quiera el alma y que perdura toda la vida, brota de la convicción de que somos pecadores igual que Pablo? ¿Eso le intriga lo suficiente como para seguir con el próximo capítulo? Para allá vamos y tiene el valor para acompañarme. ¿Le causa curiosidad? Déjeme ayudarle con algo que me ha ayudado a mí. El decir soy un pecador es encarar audazmente la realidad fundamental a la que mucha gente ni siquiera quiere voltear a ver. Más cuando reconocemos esa realidad dolorosa en nuestras vidas se aclaran varias cosas importantes. Nos encontramos en buena compañía, los héroes de la fe desde el antiguo testamento al presente quienes experimentaron la lucha contra el pecado en el frente de la batalla. También reconocemos lo que todos a nuestro alrededor ya saben, en particular nuestros cónyuges. Pero sin duda el mayor beneficio de reconocer nuestra pecaminosidad es que hace que Cristo y su obra sean más preciosos para nosotros. Como dijo Jesús, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. No he venido a llamar a justos sino a pecadores al arrepentimiento. Lucas 5 31 32. Solo los pecadores necesitan un salvador. Si usted está casado o pronto se casará, está descubriendo que su matrimonio no es una novela romántica. El matrimonio es la unión de dos personas quienes llegan cargando el bagaje de la vida. Y ese bagaje siempre contiene pecado. A menudo se abre en la misma luna de miel y a veces espera hasta la siguiente semana. Pero las maletas siempre están allí, a veces haciendo tropezar a sus dueños, a veces abriéndose sin aviso y desparramando su contenido olvidado. No debemos ignorar nuestro pecado porque es el contexto en el cual el evangelio luce más brillante. Esto me conduce al punto central de este libro. Cuando pecadores dicen acepto, no es un pensamiento deprimente. Este libro reconoce que para llegar al corazón del matrimonio debemos tratar con el corazón del pecado. Un gran pastor alguna vez dijo, hasta que el pecado sepa amargo, Cristo no será dulce. Este descubría una verdad profunda del evangelio. Hasta que entendamos el problema no podremos deleitarnos en la solución. La gracia es verdaderamente asombrosa por causa de aquello de lo que fuimos salvos. Creo que hay una aplicación fuerte aquí. Cuando el pecado se vuelve amargo, el matrimonio se vuelve dulce. Cuando el pecado que traemos al matrimonio se vuelve real para nosotros, entonces el evangelio se hace vital y el matrimonio se vuelve dulce. ¿Le causa temor? Claro que sí. Pero el evangelio es la buena nueva que resuelve el problema de las malas noticias. El mismo pecado que usted teme ver es precisamente la razón por la cual Cristo murió en su lugar. El evangelio convierte nuestro temor en alabanza. Mi pecado, oh, la dicha de este pensamiento glorioso, mi pecado, no en parte sino todo, está clavado a esa cruz y ya no lo llevo yo. Alaba al Señor, alaba al Señor, oh alma mía. Si ya no nos tenemos que preocupar por la vida venidera, ¿por qué entonces no trabajar en mejorar la vida actual? Su matrimonio se puede construir o reconstruir sobre un fundamento sólido y perdurable, pero debemos comenzar en donde comienza el evangelio. Allí está la esperanza para los pecadores que dicen, acepto.